Al fin y al cabo hay que estar calmado, si no se lleva mal. Puede que alguno salga regular y si estás nervioso va a ser peor entonces. Yo creo que tener nervios es lo normal, pero bueno, hay que saber controlarlos y ahora una vez hecha la presentación ya estoy más relajada. Sí, yo también estoy bastante nerviosa, la verdad, pero bueno, una vez hecho el examen, ya supongo el primero, pues ya iré haciendo lo demás. Gracias por ver el video. Esto está muy bien, a ver los siguientes qué tal, pero más o menos lo que suele caer todos los años. Muchas veces creo que por igual agobiarme demasiado repasando cada cosa, luego en el examen me confundo cuando ya en verdad ya lo sabía. Entonces, menos en algunos exámenes, por ejemplo, historio, así que sí que tengo pensado repasar antes de entrar. No, tampoco hay mucho que repasar inglés, o lo sabes o no lo sabes, ahora 15 minutos antes y te pones a mirar, no vas a aprender inglés de repente. Entonces, un repasillo y nada, a ver cómo sale el examen y ya está. Yo vengo a hacer la BAU por si me da una venada ir a la universidad, pero tengo pensado ir a la FP. Vengo solo para tener la de BAU por si me petece entrar a la universidad más tarde y tal, pero por ahora no tengo pensado entrar a ninguna universidad.